Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Cruel y despiadada de todos te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde va el orgullo? ¿A dónde va el coraje? Porque hoy que estás vencido me indigas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado qué lástima me da Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que aportamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que aportamos todos Y a ti te humilles ante este gran amor Y a ti te había tocado no más la de ganar Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar